muy pero donde estoy tío donde estoy vale ya está ya está muy pero que muy buenas chicos aquí estamos en un nuevo vídeo de gta 5 online estamos en una carrera donde vais a ver el looping más grande del mundo entero o sea no hay looping más grande que el de esta carrera ya no no lo podéis imaginar os estáis imaginando ahora el looping más grande de todos pues no este es más grande todavía tío me cago en todo lo que se menea había puesto coches sin personalizar para intentar probar el coche este nuevo que han sacado pero no he podido tío o sea no está se ve que no lo ha metido todavía en las carreras estas para poder elegirlo como coche sin tunear no sé algo raro hay por ahí y nada no me enrolaje madre mía que se viene el looping ya 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 así de primeras vale turbo turbo vale me la juego un poco cogiendo el x80 porque ya sabéis que tiene este ruedas un poco de plastiquillo del malo vale aunque va bien va bien va bien es un looping en recto así que no hay problema uuuh vale ese freno me ha dado la vida eh porque me iba un poco a la mierdecilla vale 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 en realidad el x80 así si sabes manejarlo bien es muy buen coche o sea va de lujo vale se viene una voltereta ahí la tenemos mira qué bonita voltereta perfecta de hecho es voltereta perfecta nivel de batería bajo que raro que raro en mí que se me acaba la batería del mando en medio de una carrera cuando estoy aquí en si adelanto a gente no adelanto para ganar no sé qué se me acaba la batería uy esa curva si yo agarrar un poco más el coche se me estampa vale me lo estoy jugando demasiado el cerrar tanto las curvas vale vamos venía por mí venías a por mí compañero que te he pillado mira 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 el túnel mira el túnel oh madre mía qué miniatura más guapa me sale aquí de verdad qué miniatura más guapa me va a salir aquí seguro o sea segurísimo que la miniatura es eso vale vamos 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 vale perfecto hemos llegado a la vuelta vale vuelta 2 es aquí delante vale el primero está ahí delante el primero está ahí delante que es jmbp1995 vale creo que es un suscriptor si es suscriptor seguro porque son todos subs vale vamos 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 vale quiero adelantar lo he puesto dos vueltas creo que tenemos suficiente para poder ganarle no me acuerdo con qué coche va la verdad pero a ver yo creo que el x80 es el coche más rápido que se podía elegir así que si jugamos bien podemos ir con muy buenos resultados aunque lo veo un poco difícil la verdad lo veo un poco difícil a ver la voltereta siempre nos da suerte así que voltereta voltereta perfecta otra vez vale aquí quiera o no me la tengo que jugar me tengo que jugar haciendo las curvas súper rápida va él por la curva de allí delante ahora no creo que gane la verdad no creo que gane pero bueno voy a comentarlo vale vamos vamos curvitas como antes por favor curvitas como antes estas son las que me molan estas son las que molan no está ya no se me ha ido un poco tenía que frenar un poco vale no ha terminado ya tío no puede ser pues nada chavales hemos quedado segundos no está nada mal el looping no ha sido nada en el otro mundo pero bien nos tomó la carrera ha sido rapidilla divertida amena y ya está así que las chavales dejar un pedazo like suscribiros comentar compartir y como siempre nos vemos en el siguiente súper vídeo game de mito de gameplay que son los mejores del mundo a ver si ves lo decía yo lo digo y verdad es que es verdad así ya ya dejamos un poco aparte mi ego y que broma adiós chavales no me enrollo más